Esta es una oportunidad que nosotros tenemos, nosotros tenemos una riqueza intelectual, una riqueza de innovación importantísima en el país, tenemos que generar un entorno donde ella pueda realmente generar nuevas y mejores condiciones de vida para todos los colombianos, por eso es que hemos presentado el proyecto de ley de modernización del sector TIC, que es un proyecto de ley que actualiza, que reconoce los avances tecnológicos que ha tenido el sector y que pone a Colombia la vanguardia en este sentido, entonces el proyecto de ley lo presentamos el 19 de octubre, presentamos el mensaje de urgencia el viernes pasado, es un proyecto de ley que los invito a conocer en www.mintic.gov.co, es un proyecto de ley de todos, es un proyecto de ley que busca conectar a todos esos colombianos que no están conectados, asegurarse que todos tengamos acceso a la conectividad y que sea una conectividad de alta calidad, esa es la forma como todos los colombianos vamos a poder apropiarnos de toda la tecnología que hay en el mundo y al cual todos deberíamos tener derecho. Precisamente la conectividad es la mejor forma de reducirla, si nosotros logramos llegar a todos los colombianos, tanto aquellos que están en las áreas rurales como aquellos que están en estratos socioeconómicos menos favorecidos con la conectividad, les da acceso a toda una riqueza de información, de posibilidades, de capacidad de innovar, de capacidad de aprender, que eso mismo empieza a cerrar esa brecha digital, están todos los indicadores dados a nivel internacional, si usted logra incrementar la velocidad de descarga la innovación se dispara, si usted logra incrementar la penetración de banda ancha, la riqueza se incrementa, esta es una herramienta de equidad, este proyecto de ley busca precisamente eso, cerrar las brechas tanto en lo rural y lo urbano como entre los distintos estratos económicos. Es un proyecto de ley que sin lugar a dudas va a permitir a Colombia realmente ser parte de esa cuarta revolución, hacerlo de una manera muy convencida, muy participativa y muy contributiva, nos va a dar la posibilidad de poder aportar a esa cuarta revolución, aprovecharnos de ella y ser los mejores en el mundo, ¿por qué no?